Gracias por continuar con nosotros, damos inicio al especial de Inocentes que Noticias TV5 ha preparado para todos ustedes. Nuestro director de Noticias Jefferson Montaña nos va a acompañar durante los próximos minutos, que prometen ser de pura diversión Jefferson Ola. Hola María Paula, debo confesar que tengo nervios de estar aquí al frente de los televisores, de ustedes los televidentes. Nosotros quisimos abrir este espacio para divertirnos, para que ustedes conozcan el día a día de nosotros los periodistas y también de nuestras fuentes, que muchas veces se equivocan en el diario vivir de esta profesión que además de tener un gran esfuerzo, también tiene su espacio para la diversión María Paula. Bueno Jefferson y como usted lo indica, nuestras fuentes también se mezclan en su día a día, también sufren ataques de risa, sufren mejor dicho de muchas cosas. Gracias, cuéntenos qué le pasó al comandante del Departamento de Policía de Caquetá, el coronel Javier Navarro, que no pudo parar de reír con las preguntas de todos ustedes los periodistas. ¿Qué pasó ahí? Mire María Paula, muchas veces nosotros llegamos a algún lugar donde se está generando la noticia y tenemos nuestra fuente ahí para entrevistarla y de pronto tenemos mucha información en el momento que es difícil de pronto acomodar las palabras para que esa fuente responda de la mejor manera. Y muchas veces las fuentes se sienten atacadas o de pronto se sienten como presionadas, ¿no? Entonces a la hora de preguntarle, esto le pasó al comandante de la Policía del Departamento de Caquetá, el coronel Javier Navarro, que en un momento donde se generó una noticia a todos los periodistas, llegamos a preguntarle que él quedó, ups, así, mira. El comandante de la Policía del Departamento de Caquetá, que nos va a hablar sobre las provisiones de uso de la pólvora, igualmente nos va a hablar sobre seguridad y a ver, ¿coronel? Hágale, 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 dice el coronel. No, ahí queda el pospalla, coronel. Al coronel dice, no, hágale, hágale que ya estoy listo. Él siempre, con toda la disposición para atender a los periodistas, ahí le tenemos su especial de inocentes aquí en Noticias TV5. Él debe estar ahí en el comando muy conectado con nosotras y pendiente. Y si no está conectado, nosotros le mandamos ahí la inocentada hoy 28 de diciembre. Por ejemplo, el profesor, quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo se llama o cuál es el nombre de nuestro secretario de Transporte y Movilidad, doctor Enzo? Se llama Carlos Javier Llama, vean, mira, me duele a confundir. Carlos, no Oscar. No Oscar, sí. Es que muchas veces los secretarios en nuestras fuentes tienen dobles nombres y muchas veces nosotros nos confundimos, tanto secretario, tanto funcionario, tanto diputado, tanto concejal. Entonces, en una entrevista que yo le hice a comienzo de este año, él tiene un hermano que se llama Oscar Llanguas, Oscar Javier Llanguas. Y él se llama Carlos Javier Llanguas. Entonces, ahí se pone más como en la familia, ¿por qué le puse ese nombre como tan repetido a los hermanos? Se está escuchando, se está escuchando en su trabajo, él se llama Carlos. Y yo le dije, Oscar, a ver, y mire lo que pasó. Uno, dos, tres. Tres, dos, uno. Oscar Javier, Oscar Javier, Oscar Javier, Oscar Javier. Javier Llanguas. No, pues sí, Oscar Javier Llanguas. Y a él pasaba el libro, es que era el hermano que era el tipo de menudo que era el primer hermano. Sí, Javier Llanguas. Ahí estaba diciendo que era el hermano. Pero es que el hermano tiene el mismo primer nombre. Y entonces, esa ahí es la equivocación. Y no ha sido la primera vez, me he equivocado muchas veces con él, pero él ya sabe por qué me equivoco. Y no ha sido la primera vez que se ha equivocado Jefferson, porque se le traba la lengua, la lengua, ¿cómo es? Se me lengua la traba. ¿Qué pasó ahí? Bueno, estábamos con los comandantes, bueno, ex comandantes de la Brigada 12 y de la 6ª División en el municipio de La Montañita, en una vereda que se llama Palma Azul. Y por equivoco, me equivoqué y le dije el nombre de un estadio de fútbol. Miremos el espacio, el pedacito. ¿Qué tal María Paula, televidentes? Muy buenas tardes. Así es, lo saludo desde Palma Seca. Así es, lo saludo desde Palma Seca, jurisdicción del municipio de La Palma Azul. Palma Seca es el... Estaba con la fiebre del fútbol. No, y que hayamos hecho un recorrido desde Florencia a La Montañita, fuimos en helicóptero, después de helicóptero en vehículo hasta un lugar de la zona rural y de ahí caminamos varios metros y llegamos hasta el punto donde estaban concentrados los cultivos ilícitos. Ahí hicimos un recorrido y eso, y luego de tanto recorrido, pues a uno se le lengua la traba. Así es, pero no solamente ese tipo de errores pasan con nuestros periodistas, Jefferson, la pereza también es como una, uno de los, ¿cómo se diría eso? Uno de los pecados capitales que padecen nuestros periodistas. Le pasó a Faiber Tuzunaga y a Ulaismir González, que por perezosos llegaron al mismo lugar que estaban más cerca por hacer la nota. Hay que contarle a los televidentes que aquí se, en el punto de concentración de donde nos distribuimos para buscar las noticias es el, como la oficina donde nos encontramos los periodistas. Aquí decimos quién va para tal lado, quién va para el otro lado y en ese momento, pues yo no estaba y pues se generó la noticia de inmediato. Entonces, pues los periodistas se fueron a buscar la noticia y como quedaba cerca el canal, en el IDEMA, en la sede centro de la universidad, y el canal queda sobre la avenida Carrera 11, zona rosa de Florencia, pues los dos por ir a buscar la noticia, pues se fueron al lugar más cercano y se encontraron para hacer la misma noticia. Noticia de última hora, Florencia es grande, y todos equipos de Noticias TV5 llegan al mismo lugar, peleando por quién hace la noticia. Para ampliar esta información nos encontramos con Faiber, Faiber, problemática. Preocupante situación porque se suponía que Fernando sabía que veníamos para acá, pero parece que la cochornea esa informó mal al otro cochornea, que también me tiene más perdió que yo, y llegaron al sitio, obviamente a la hora exacta, supuestamente empezaba a las 9 y media, pero llegaron a la noche a las 9. Mucha información, para el camarógrafo, disculpe, 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 ah, otra cosita para agregarla, él dice que la ciudad es muy grande, la ciudad es muy grande, la ciudad es grande, más no la gente, mira, esto es que es un... ¿Se siente enfermito? Voy a hablar ya con los Joaquín, en serio. Si se siente enfermito, por favor, atiendan a este paciente, atiendan a este paciente. Ahí les presentamos a Kiyoshi Cacicagua, en nuestro camarógrafo, que también está muy enfermito, ¿no? Sí, así es, Jeferson, pero también sacaron tiempo para su pausa activa, porque miramos a Vladimir como muy contento. Sí, claro, muchas veces de tanto trabajo hay que sacar la diversión para un momento, para desestresarse, y volver a seguir trabajando. Antes de hacer cualquier presentación en televisión, hay que realizar algunos ejercicios para calentar la voz, para poder vocalizar bien, y esto lo hace... Acomodarse, estar bien presentado, y poder, para que si no, en el momento de la entrevista, o de presentar la nota, se nos va un gallo, ¿qué tal un gallito medio entrevistando? El experto en los ejercicios para calentar la voz es Fai versus Unaga, miren. Uno, 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 dos, tres. Uno, 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 dos, tres. Es que falta, eres todo un lotito Toca, y que lo hace a menudo El tema de la vocalización El ejercicio vocal Para cuando vaya a dar sus noticias Pues hacerlo muy bien Y ahí le pasó una mala jugada En los ejercicios vocales Así es, pero que juega mala pasada También aquí en Florencia El clima, el clima le ha jugado malas pasadas Llueve, truenas, es frío, calor Está haciendo calor, está haciendo un sol Y llueve, pero también llueve Y hacen unas tormentas Que se mueve todo ¿Cómo reaccionan nuestras fuentes, Jeffers? Vamos a ver lo que le pasó a nuestro gerente Del comité de ganaderos de Caquetá Rafael Torrijos, que en plena entrevista Un buen trueno Le dio una mala jugada De campesinos Y de pequeños productores que están Que van a estar mostrando ahí precisamente El desarrollo de todos esos productos Elaborados que son obtenidos a partir Qué buena Está bueno, está bueno Está bueno Creo que algo Ay sí, qué tuto Qué tuto Y se iluminó, eso fue la universidad de la Amazonia Y se iluminó todo el campo universitario Con ese trueno que cayó Lo bueno fue que Que Rafael se quedó quietico Y continuó la entrevista Así es Bueno, Jeffers, ¿a quién no se le ha posado Un mosquito en la cara Cuando estaba en cámara? Eso le ha pasado a muchos De nuestras fuentes Estamos en plena entrevista Y no falta el mosquito Que se le ponga aquí Que se le ponga acá Pero, ¿qué tal si Se le pone la nariz Y no le dejan ni hablar? Mira lo que le pasó A el exsecretario De obras públicas Del municipio de Florencia A André Se melecó la trabaza Mira Mira, mira la nota Mira, mira la nota Lo que se realizó el año pasado Es incrementar estas tarifas De tal forma Que se ha viado el sistema Esto no es un negocio Para el municipio Simplemente Es un momento Muy divertido Con nuestro colega De RCN Radio Víctor Manuel Que en ese momento El mosquito estaba En la grabadora María Paula En la grabadora Y él por que siguiera volando El mosquito Movió la grabadora Y le cayó ahí En la nariz Le mandamos un saludo A Héctor Bueno Pero los mosquitos También quieren seguir Siendo protagonistas De nuestras cámaras También le pasó Este impase A nuestro director Del SENA Regional Caquetá José del Vival Sí Un saludo muy especial Para el doctor José del Vival Que muy seguramente Nos está viendo Y a su jefe de prensa Osquitar Para que le cuente Y nosotros le enviamos El videito De su inocente Le pasó En estos días Hace poco Que estaba En una entrevista Y el mosquito Casi Lo deja sin respirar Miremos El director del Senado José del Vival Y apuesta La institución A todo el tema El ciudadano En el departamento En la formación Que incómodo Que incómodo momento Se lo dije Casi no lo dejan Ni respirar Bueno Jefferson Yo creo que llegamos Ya al final De este especial De Inocentes Para nosotros Para nosotros Un gusto Haber estado Con ustedes Y también mostrarles Estos pequeños impases Que ocurren En el día a día Del trabajo Del ser periodista Que ocurren